hola chicos os propongo hacer este candado ya con los conocimientos que tenéis y una cosita que vamos a ver también creo que podéis hacerlo bastante bien fijaros porque lo que escribir un nombre ya sabéis hacerlo de práctica anteriores lo que es el movimiento a través de las claves también verdad si selecciono aquí este apartado veréis aquí las claves de el movimiento del candado que también sabéis hacerlo de otra práctica y luego lo que son las texturas también ahora bien vamos a hacer este arco de una manera diferente que es lo que me interesa de esta práctica así que vamos a ir a ello y espero que disfruten empezamos aprovechando este cubo y lo vamos a escalar venimos aquí a escalar y le vamos a dar la forma por la propia de un candado voy a apagar la cámara a dejar para que no me molesten y ahora sencillamente pues aquellos que tengáis el nombre más grande pues lo ensancháis lo ponéis así el candado lo hacéis más ancho que no pues lo ponéis más estrecho y más alto ya un poco aquí os dejo al gusto así no quedaría más ahora bien vamos a ir haciéndole algunas cosas a esto voy a ponerle aquí un biselito para que quede suavizada o los los bordes porque están demasiado afilado en los cantos del candado pues nos venimos aquí a este modificador y le agregamos un modificador de viselar ya ha cogido forma más viselada le aumentamos el número de segmentos se lo podemos poner uno dos tres un poquito no mucho 23 quedaría bien y ya está no hay que hacerle más nada al condado por ahora lo vamos a seleccionar lo desplazamos y vamos a ir pensando ya en el cilindro que sería el irrecito que rodea el candado bueno vamos a agregar malla malla cilindro tenemos aquí el cilindro muy grande lo seguimos escalando nos vamos a escalar lo hacemos más grande todavía pero ahora lo reducimos desde lo blanco para que lo haga más pequeño seguimos estirándolo y ahora ya nos traemos este para acá pero desde la opción mover y vamos a ver cómo queda lo voy a subir esto un poquito también como ya lo tenemos en la opción mover lo elego un poquito y me lo traigo para acá a ver cómo queda perfecto incluso si estaría bien no bueno pues ya tenemos parte del candado hecho claro que es sencillo bueno pues lo tenemos aquí sobre el eje y y en principio ya podemos seleccionar el el cilindro este nos venimos aquí a edición y vamos a trabajar con él voy a guardar a esconder para que no me moleste el cubo desde aquí lo apago y ya lo que queda es pensar en la práctica que hicimos anteriormente sobre el punto de pivote y el cursor 3d lo tenemos aquí el punto de pivote o punto de origen es una cosa y el cursor 3d es otra bueno pues vamos a desplazarnos para que el punto de pivote que es esto que está aquí se venga aquí arriba desde lo azul y yo nos venimos bajando veis aquí el punto de pivote como se queda aquí arriba bueno pues lo vamos a colocar más o menos aquí le damos la tecla número 7 a la 1 desde aquí podemos ya verlo no estaría por justo en esta línea aproximadamente ahora queda venirnos al al cursor 3d entonces vamos a esta opción que es para mover el cursor 3d donde queramos y decidimos vamos a ver desde esta opción desde esta perspectiva desde esta perspectiva que podemos ver porque elijo esta sencillamente porque el cubo está también en esta posición veis que no pues tampoco pasa nada porque lo hagáis desde otra perspectiva a mí es que me resulta más común bien una vez visto esto el cursor 3d me lo voy a traer aquí a esta distancia aproximadamente aquí ahora fijaros ya tenemos por un lado el punto de pivote aquí veis y el cursor 3d a la misma altura comprobamos a ver si está todo bien en el 1 en el 7 correcto en el eje que quería y poco más ahora que queda sencillamente seleccionar cara cuidadito de no quedarnos aquí nos vamos a seleccionar vale porque si no estaría y haciendo mal que o equivocáis control z o editar deshacer acordaros y si os quedáis con el trabajo a media pues archivo guardar como y lo guardáis en nuestra carpeta para otro momento bueno una vez que tenemos esta opción seleccionamos cara entonces ahora mismo queda seleccionada la cara el cursor 3d se encuentra aquí y el punto de origen aquí bueno pues para que se vea qué es lo que pretendemos hacer me vengo a esta vista y veréis que aquí hay una opción que dice girar acordaros que tengo seleccionada la cara ahora pinchó aquí y aparece aquí una cruz azul verdad pero yo no quiero girar esto de esta manera vamos a girar la x la x de esta forma tampoco queremos vamos vamos nada aquí a ver quizás así si veis desde la x a ver qué ocurre estamos veis cómo va saliendo ya desde la x ya vosotros elegís si os pasáis lo que sea siempre acordaros control z que va a hacerlo otra vez para atrás o bien veniros para acá y edición deshacer no hay no hay más ahora si quiero hacer este giro me puedo venir aquí pero si no tengo claro que voy a llegar o no voy a llegar a los 180 grados porque esto sería aproximadamente 180 grados me vengo a esta acción de aquí y veis que tengo aquí 184 grados pues puedo ponerle menos 184 menos 180 grados que es la mitad y ahora sí ahora sé que queda he hecho una 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 semicircunferencia no con todo esto bueno ahora que queda ya hemos hecho la parte más complicada simplemente lo demás lo sabéis hacer pinchamos aquí le damos a la letra es verdad recordáis seleccionamos la carita está primero le damos a una perspectiva que nos resulte cómoda le damos a la letra es y ya pues sencillamente vamos para abajo si seleccionamos esto ten en cuenta que esto va a entrar hacia abajo y queremos hacerle luego alguna cosita aquí bueno pues así en principio lo vamos a dejar así no voy a complicar mucho porque aquí podríamos hacer una pequeña extrusión para meter hacia adentro la mella que suele tener aquí el candado pero tampoco lo vamos a complicar demasiado eso ya si queréis lo hace bueno una vez que quiero visualizar aquí el cubo fijaros como queda me vengo a modo objeto pincho aquí en modo objeto y lo subimos una cosa así pero ya tendríamos el candado hecho venimos para acá pensando ya un poco en la en la textura ya que tenemos esto seleccionado pues podemos ya ir dándole textura esto ya también son cosas que sabéis manejar seleccionamos los metálicos y pinchamos por aquí bajamos buscamos el metálico a 1 y la rugosidad 0 que la queréis menos brillante pues también por aquí podéis modificarlo otra cosita si os fijáis tiene las texturas están las tiene faceteadas también sabéis hacer los botones de la derecha sombreado suave y ya tenemos bastante realismo con la pieza esta otra la vamos a dejar por ahora sí o si no pues ya aprovechamos y creamos y creamos uno nuevo le vamos a dar a este el color amarillo de bronce de latón que llevan estas piezas y hacemos lo mismo subimos el metálico arriba y la rugosidad abajo no tanto quizá un poquito menos a mí me gusta más así y ya tendríamos parte del candado hecho que queda la otra parte de la práctica e interesante que tenemos planteada que es escribir aquí vuestro nombre como lo hacemos pues como tenemos aquí el cursor 3d saldrá aquí en principio agregar agregar que queremos agregar un texto y para activar el texto veis que sale aquí en la palabra texto le podemos dar a la tecla de tabulación ahí sería una opción y la otra sería esta otra que estáis viendo aquí como queráis yo le daba la tecla de tabulación me vengo a suprimir y ahora ponemos cada uno pues que ponga su nombre no le doy otra vez a la tabulación y salimos puesto que ya tendríamos aquí el nombre cada uno es suyo pero si os fijáis está en modo de plano está en plano como podemos crearle tres dimensiones hay pues muy sencillo nos venimos aquí buscamos dentro de la letra a que aparece aquí la geometría seleccionamos geometría que queremos hacer con esa geometría extruir la veis y desde aquí le aumentamos el grosor ya lo tenemos veis otra opción otra cosa que queda sería reducirlo a escala o pinchamos aquí en la escala le hacemos más pequeño la escala y ya queda orientar la pieza esta letra orientarla pues para orientarla nos venimos aquí a esta opción que es rotar y de derrotar y esta cuadradito que tenemos aquí veis la rotación desde aquí la podemos controlar sencillamente nos venimos a aprobar aquí le decimos 90 grados 90 grados por aquí y ya lo tendríamos veis no ocurre que estaría metido dentro del candado ahora ya lo que queda es desplazarlo bueno venimos a la tecla 1 y desde aquí no lo traemos aquí afuera no sé si se ve bien aquí estáis viendo y lo metemos aquí para que consigamos un cierto relieve ahí me lo pongo para acá y un poquito más hacia afuera ahí y ahora ya desde aquí lo desplazamos mira dónde tenemos el punto de pivote por lo tanto cuando gire este giro lo va a hacer en función a ese punto de pivote me vengo ahora ya a la x y desde el círculo rojo lo voy girando con cuidadito hasta encajarlo dentro de el candado lo voy a escalar un poquito para que se haga más pequeñito un poquito menos una cosita así hay y ya que queda pues o bien darle aquí otro color o en este caso simplemente por simplificar le voy a asignar el mismo material que hay aquí fuera para que haya un contraste porque si lo dejo así se queda muy muy poco no destaca mucho sin embargo si lo ponemos en color plata pues quizás algo más fijaros que sencillo que práctica más bonita hemos practicado como hacer giro que además es muy útil esta herramienta que habéis visto es muy útil bien si profundizáis algo más sobre esta herramienta veréis que tiene muchísimas utilidades y ya pues que quedaría pues seleccionarlo por ejemplo y traérnoslo por encima de la línea de tierra le damos aquí al uno observamos aquí la línea roja le damos a desplazar y lo elevamos y lo ponemos ya encima de la línea esta pues ya lo tenemos por encima del suelo que queda pues pinchamos aquí fuera le quitamos la cuadrícula y a disfrutar de vuestro nombre escrito en un candado metálico y luego ya si queréis convertirlo en un archivo de vídeo pues acordaros que se podía hacer desde aquí en ibi por ejemplo luego podíamos venirnos para acá recordar y no y aquí el fichero este aquí guardamos en la carpeta donde quisiéramos y desde aquí lo creamos como un fichero de tipo avi para que se convirtiera en una película de vídeo y desde aquí pues podías ya seleccionando la clave no quiero alargar mucho el vídeo desde aquí seleccionando las claves podíamos crear una clave verdad empezaría el vídeo aquí creando la clave y luego ya pues para por ejemplo por aquí seleccionamos esta parte de aquí la subíamos quedaba ya abierto el candado clave creamos el candado no metiendo demasiado luego se viene nos venimos un poquito más para acá bajamos luego para que se viera el efecto de bueno de abrir y cerrar el candado yo he observado que los candados siempre cuando llegan a este punto luego vuelven a tirar hacia arriba por lo tanto podemos crear ese efecto de bajar y subir en este corto espacio le creamos otra clave y veis el efecto que haría y ya a partir de aquí le podemos copiar esta otra posición a ver esto sería entra hasta aquí y sale perfecto yo creo que así ya quedaría bien y ya darle desde la cámara a la vista lo que lo que desde vista cámara a la vista pues dándole a la tecla número 0 pues ya tendríamos desde aquí el sitio desde donde queremos que aparezca el candado y esto ya sería grabarlo procesarlo desde aquí lo procesaríamos la animación una vez creada la carpeta acordaros y esto puesto en fichero avi pues ya procesaríamos las imágenes bueno pues aquí concluye la práctica y espero que os haya gustado es muy sencilla una práctica muy bonita y sirve para repasar un poco ya contenidos que hemos visto y ampliar poco a poco más contenido así que espero chicos que lo hagáis y seguimos avanzando así que mucho ánimo y